La chica de mi escuela Recorriendo siempre el mismo camino Debajo mi mochila llevo yo igual que ella el mismo destino Quisiera yo decirle algo pero no me animo porque soy un tímido Con su carita tan bonita son sus ojos dos estrellas Con su falita de color escudo con el viento y la hace ver más bella La chica de mi escuela me tiene enamorado De su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela es bella y bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida ¡Báilalo! La chica de mi escuela me tiene enamorado De su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela es bella y bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida Que es mi preferida Que es mi preferida ¡Vamos, vamos, vamos!